¿Qué pasa con los millonarios? El año jugando la final frente a Deportes Tolima y ahora ellos vienen también de dos partidos de estar jugando en Estados Unidos y esperar la nómina que nos va a presentar el profe Gamero, sabiendo que tiene grandes jugadores. El caso de Fernando Uribe, el caso de Linas, el caso de Vargas, el caso de Román, los jugadores que nos lleguen a presentar. Creo que nosotros no vamos a tener ningún inconveniente en poderlo afrontar y tratar de contrarrestarlo con todo porque estamos de locales. El trabajo hay que continuar, los jugadores que han ido llegando poblatinamente se han ido incorporando, a medida que se van poniendo bien en la forma física los vamos llevando. Pero vuelvo y repito, así como nosotros tenemos buenos jugadores, ellos también tienen excelentes jugadores, como McAllister, que es un hombre vital por su trabajo, por su experiencia en millonarios. El caso de Perlasa, el caso del mismo Uribe. Entonces, es un partido lindo, va a ser un partido muy bonito donde los dos equipos tienen que salir a demostrar todo lo que tienen. Estamos contentos, contentos porque es nuestra hinchada. Lo sentimos el miércoles en Medellín, donde nos toca jugar el primer partido después de pandemia con público. Sentíamos cómo alentaban ellos a su equipo y nosotros, uno inmediatamente se imagina, uno también en su estadio, que nos estén apoyando cuando enfrentemos acá al rival. Entonces, va a ser lindo poder contar con el público de la ciudad de Manizales apoyando a su equipo. ¡Gracias!